Os voy a contar un poco la filosofía de trabajo del estudio Como la idea es Hay equipo de sobra para poder grabar mucha gente a la vez y muchas líneas a la vez Entonces, tanto si viene un artista y graban todos los músicos a la vez Como si grabamos por partes Yo prefiero tenerlo todo microfoneado Entonces ponemos los amplificadores de guitarra, la batería Lo que sea, todos los instrumentos Ponemos microfonía a todo y ponemos previos a todo Entonces, eso te permite trabajar todos a la vez Te permite trabajar de uno en uno Te permite trabajar por canciones, que a mí me encanta cuando produzco un disco Es el rollo de decir, en lugar de Ahora baterías y hacemos todas las baterías Ahora guitarras y todas las guitarras, los bajos Y cuando termina el bajista, se sienta en el sofá y está aburrido el resto de la grabación En vez de eso, coges y dices Vamos a empezar hoy con una canción Y grabas toda la base Batería, bajo, ya os digo Yo pongo a todo el mundo a tocar Y todo tiene puesto micros y todo tiene puesto previos Como si fuese a ir al disco Pero puede ir al disco o no Ayer estaba justo, estaba Diego Amador grabando una voz Y decía, va, si es una referencia Y decía, ya, pero Cuesta lo mismo poner un micro Para una referencia Que poner un micro para el disco Entonces lo voy a poner como si fuera para el disco Voy a tirar dos horas sacando sonido Pero voy a ponerlo como si fuera para el disco Porque nunca sabes si eso va a llegar al disco o no A mí me ha pasado unas cuantas veces Que las voces de referencia Han sido las definitivas Porque no se han podido mejorar Es mejor Preocúpate un poquito Y que esté medianamente bien Hay veces que sabes que no va a funcionar Entonces Cuando Si la banda está tocando todos a la vez Las guitarras Los micros y los previos que tienen Y la compresión o la ecualización que podemos hacer Es como si fueran para el disco Termina la toma ¿Está bien? Pues está bien ¿No está bien? Pues se puede repetir Pichar o hacer cualquier cosa Entonces eso O sea, tú comprime y ecualizas Antes de grabar ¿No? Sí 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 O sea, el Cuando yo empecé a trabajar con Con esto de grabar discos Grabamos en analógico Y en analógico Hay que aprovechar al momento Convenía Convenía Hacerlo además Siempre el número de puertas Compresores y ecualizadores Que tenías era finito Entonces tenías que Tenías que Grabar cosas comprimidas Para luego poder usar los compresores Que se te quedaran libres Y poderlos usar en mezcla En otras cosas ¿No? Entonces había que andar un poco jugando Con eso Yo ahora lo que pasa es que Después de eso Cuando empezó todo el mundo del digital Y había 48 pistas Y tenías mucho más equipo Hubo una época En la que grabábamos todos Plano Todo lo hacías como muy neutral Y eso lo único que conseguías Era que la mezcla se eternizase Necesitabas un día entero Para mezclar Porque tenías que Tenías todo demasiado crudo Para mí la experiencia Y el paso de los años Me dicen ya más o menos Por dónde tengo que tirar Para conseguir un sonido determinado Entonces si no lo tengo claro Voy a una posición neutral Y digo bueno Pues voy a grabar sin comprimir Sin ecualizar O voy a curarme en salud Porque esto así luego puedo Puedo trastearlo Pero si tengo claro Que el sonido de una voz Una guitarra O una batería Va a ser ese Ya te irá falso Pues así va Puedes acertar o equivocarte Pero luego te ahorra tiempo En la mezcla O sea Si más o menos lo tienes claro Y procesas un poco Según grabas Luego la mezcla es más rápida Entonces digo A mí me gusta mucho Trabajar Cogiendo Si es con un grupo Coger y decir Vamos a hacer una canción Entonces grabamos Las bases Batería Vale Miramos y el bajo Miramos las guitarras Y vamos tal Terminamos Y han colaborado Todos los miembros del grupo Y ahora vamos a coger otra Y empezamos otra vez Con la base Con la batería Con las guitarras Y de esa forma Tienes a todos activos Y participando Durante todo el proceso De la grabación del disco En lugar de que Grabe batería El primer día O los dos o tres primeros días Y luego se vaya a casa Y está aburrido ¿Y cuánto tardas más o menos En grabar un disco Con esta filosofía? ¿Tardas más o menos Un disco normal? Esa es una buena pregunta Tardaría más Si cada vez que cambio De instrumento Tengo que cambiar La microfonía Y los previos Pero si tengo posibilidad De tenerlo todo conectado Como decía hace un rato Tienes que tardar lo mismo Claro Tienes que tardar lo mismo Lo único que pasa Es que Resulta De cara a estar produciendo Un disco Resulta muy interesante El decir Aquí molaría probar una acústica Y en lugar de apuntarte En un cuaderno Tengo que probar una acústica Cuando no pongamos No, eso es en el momento Pues ahí tienes un micro Ponte y vamos a grabar una acústica Entonces lo pruebas Ah, pues ahora que he hecho esto Pues quiero cambiar la guitarra de base Bueno, pues cambio la guitarra de base Ah, pues vamos a regrabar el bajo O vamos a regrabar la canción Te permite una flexibilidad total A la hora de trabajar También supongo que la forma Esta de trabajar Depende de si el músico Es profesional o no Si es profesional y vive de esto Tendrá todo el tiempo que quiera Pero por ejemplo Un tío que tiene un grupo Y que trabaja paralelamente A lo mejor solo puede pedir un día Libre en el trabajo Para darse todos los bajos Por ejemplo O sea, supongo que será un poco También depende Lo del músico amateur Digamos De tener que pedir un día eso Sí Pero con los músicos profesionales Puede ser más complicado Porque al músico profesional A lo mejor le tienes que pagar por día Si no le puedes tener tanto tiempo Claro, pero digo Un grupo por ejemplo Que haya Que O sea, un grupo que se dedique A esto solo Claro Que vivan de la música Entonces sí que tienen ¿Cuántos grupos hay que se dediquen a esto solo a esto? Bueno, a mí me gustaría un día Hacer una entrevista A un grupo Que se dedique solo a esto Y que nos cuente su experiencia Y tal Una de las consecuencias Del momento que nos toca vivir Es que los grupos Los miembros de los grupos Tienen trabajo En lugar de vivir de la música Entonces Yo ahora mismo trabajo Muchos más fines de semana De los que quiero trabajar Claro, porque es cuando libran ellos Es cuando libran ellos Entonces siempre hay que andar Con horarios raros O buscando huecos Para Por los temas de los trabajos La filosofía es Es flexibilidad total Entonces Con el planteamiento que yo Que yo empiezo Que es el Poner Poner micros a todo Se puede trabajar como se quiera Ajá Si queremos hacer Todas las baterías de golpe Y luego todos los bajos Se puede hacer también No hay mayor problema Claro Y Una de las cosas que hay Es Todas las líneas del estudio Ahí ahora mismo En la sala grande hay 32 Ajá Pues Todas las Todas las Todas las líneas están En el patch Están normalizadas a previos Ajá Y de los previos Están normalizadas a los convertidores Ahora os comento lo que digo Si que sin tener que meter el cable Ya está Sin hacer nada Ahora según están Pongo los micros Y si habéis visto La batería ya está microfoneada Tengo puesto unos cuantos micros En 10 minutos Tengo sonando la batería Claro O sea la idea es Es Un flujo de trabajo rápido La otra cosa es que ahora mismo Las grabaciones tienden a ser Mucho más express No puedes estar un mes grabando un disco Porque no hay quien lo pueda apagar Claro Por mucho que bajemos los precios O por mucho que nos ajustemos a presupuestos Esto en el año 2002 Más o menos Se tardó unos dos meses En hacer una producción Sí Ahora ¿Cuánto tiempo estás empleando? Depende del disco que sea Pero Las últimas producciones Alrededor de 15 días 15 días Estabas hablando de 15 días Con la décima parte del precio Que se pagaba en el 2002 Bueno realmente El de Dover El de Bill Contumy Se tardó más o menos Unos 15 días Y el éxito fue brutal Claro El último disco Así grande Que hemos hecho aquí Ha sido el de Loquillo y Nuniles Está grabado y mezclado En 9 días Uff Express Ahí me parece que son 14 canciones 14 o 15 Está hecho en 9 días Y ha sido número 1 O sea que Una cosa no quita la otra Y está hecho con todos tocando a la vez Incluso con Loquillo cantando en la cabina Entonces Loquillo cantaba en la cabina Si la voz valía, valía Y si no valía La podía repetir Claro Lo que os decía antes de tener aislado O una cosa Pero Pero una cosa que sí que se nota Sobre todo cuando son grupos Con músicos profesionales menos Pero cuando es un grupo Si pones a todo el mundo a tocar A la vez Lo que vaya a quedar La batería O el bajo La batería y el bajo Tiene otro Tiene otro Otro feeling O sea Un batería no toca igual Si está con una claqueta Y una guitarra de referencia cutre Que si está en el resto De sus colegas Estas tocando y cosas Claro No lo ven Entonces perdonad Si, si No, no pasa nada Estas cosas del directo diríamos en televisión Entonces Lo que estaba diciendo Está todo conectado Como para poder funcionar Las 24 Si, de verdad es el patch Porque lo tienes normalizado Voy a escribir un día Un artículo sobre los patches La forma de Hay tres configuraciones De los patches La general La normalizada Un día voy a escribir Un artículo en el foro Acerca de las tres configuraciones Los pros y los contras De cada uno Porque me vas a dar a la idea De que es interesante La gente conocer Las tres formas De configurar un patch Para mí es muy importante Este patch No vamos a entrar En detalle de cómo está hecho Pero lo tengo hecho De forma que es todo Muy obvio O sea Lo tengo diseñado De forma que cualquiera Que entre en el estudio En cinco minutos Lo entiende todo No se va a volver loco Buscando cosas Todo el flujo De las normalizaciones De las señales Y todo Es como muy evidente O sea Porque para mí Es importante trabajar deprisa Entonces todo lo que esté Organizado aquí Es tiempo que luego No voy a perder Haciendo estas cosas Entonces lo que os digo Las 24 primeras líneas De la sala grande Van a los previos De la mesa Las ocho siguientes Entran en ocho previos Y así Entonces Los racks principales Son estos tres Bueno Aquí es donde está todo Este tiene el patch Tiene un convertidor Craneson Que es el estéreo Espera Nada, nada Pasa, pasa Si quieres Sí, sí Pasa, pasa Nada, nada Es que te estaba llamando Una persona Pero he cogido los datos No pasa nada Vale Vale Gracias Ana Pues tenemos Tenemos el patch Un convertidor estéreo La mayoría de las veces Estás Hombre Grabando con un grupo No Pero si estás grabando Con un artista Con una persona sola Estás grabando Casi siempre Con una o con dos líneas Entonces Cuando me planteé todo Dije Voy a comprar Un super convertidor Entonces El G192 Es un cacharro Nick Linwin Está super flipado A mí me gusta mucho Conversor Y este es digamos Que es el principal Lo uso para el estéreo Para grabaciones De uno o dos canales Y si hay que grabar más Lo que grabamos Es con los auroras Hay un par de auroras Nos dan Cada uno 16 canales analógicos Y para conexiones auxiliares Para este Y para el finalizer Y para este Para todo lo que tiene ASU y cosas así Utilizo el 192 Digital Si Entra ya en digital Si No lo usas como conversor No Este no tiene Conversor Pero si Me viene muy bien Para todo Para conexiones Si Interface Es muy interface Vía ASU Claro Si Entonces esta es la parte analógica Y esta es la parte digital Hay un Big Ben Para centralizar Todo el reparto de relojes El globo fundamental Esto que no lo hemos comentado A la sala Es un sistema avión Si Hay un sistema avión Para que cada músico Puede hacerse Su propia mezcla Funciona muy bien Muy cómodo De este rack Se me ocurren varias preguntas Lo primero es El finalizer ¿Tú lo llegas a usar? Si Es que hay Un mogollón de detractores Del finalizer Te voy a decir Para que lo uso Lo tengo hace muchos años Ahora mismo Cuando copiamos una mezcla Entramos al Crimson Y este Y grabamos en el Pro Tools ¿Qué pasa? Si tú Si tú copias una mezcla Y mantienes un Un nivel Analógico ¿Qué pasa? Tú no es una mezcla analógica Estoy moviéndome Alrededor de los menos 18 dB Ese es el cero analógico De fondo escala Sí Entonces Si Si El grupo O el artista Se lleva esa mezcla Y la intenta escuchar en casa En un CD En un MP3 En un No les va a sonar como No les va a sonar como El disco de Oasis O el disco de ACDC Que me estoy poniendo Entonces utilizo un apretator ¿Apretator? Que lo que haces es apretar Sí Entonces Tengo linkado detrás La salida de ese PDIF De aquí Con el Finalizer Sí Entonces cuando copio Cuando copio una mezcla Copio dos mezclas Simultáneamente copio La mezcla limpia de la mesa Y una mezcla con un preset Que tengo hecho Estándar El preset 1 de Rosillo Que directamente le da un apretón Y comprime un poco Toda la mezcla Ajá Eso me permite Por un lado Ver qué pasa Cuando Ver qué pasa Con un premastering rápido Ajá Y por otro Si le doy la mezcla Al artista Lo escucha mucho más tranquilo Cuando lo compara Con su disco favorito Entonces es un poco Hacer trampas Pero tiene una función Ya lo digo No me quiero deshacer de él Porque viene muy bien Bueno Se puede hacer con plugis Yo tuve uno Y lo vendí Porque tengo el M5000 Que ya incluye Los algoritmos El M5000 Y el M6000 Este cacharro Tiene cosas muy parecidas Sí O sea A mí me gusta la limitación No me gusta la ecualización Me gusta como límite Y como comprime Entonces A veces incluso lo uso Para mastering Se puede hacer Porque está conectado Vía ese book Con el Pro Tools Se puede usar O sea Tú llegas a masterizar aquí Sí Pero porque quieres O por exigencias del guión Por necesidad Por necesidad Yo empecé a masterizar Trabajando En todos los estudios En los que he trabajado He masterizado siempre por necesidad Si había posibilidad De mandárselo a alguien Que se dedique Tú prefieres grabar y mezclar ¿No? Sí Es que el mastering Es un rajo muy fino Que se necesita muchos años De experiencia Y mucho oído Sí Y yo masterizo mucho también Pero También es una cuestión De presupuestos Y de necesidad Hay veces que Antes que mandar algo Sin masterizar ¿Y usas el finalizer Para masterizar? ¿O usas plugins? A veces uso parte El poder insertarlo Vía ese book En un canal de Pro Tools Me permite Usarlo a jugar con él Sí De repente decir Ah pues voy a usar el limitador Me gusta el limitador Ya os digo Y el compresor de bandas Tampoco va mal Entonces Si voy a poner uno de Waves O de cualquier otra cosa Que no es tan mal Pero puedo usar este Claro A veces he comparado A veces he comparado cosas Hechas con un sistema 6000 Con esto Y bueno Hay parte del sonido Que está ahí Sí Para mí sigue siendo Un cacharro válido Es una herramienta válida No 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 es la mejor herramienta Quizás No Ni es 100% Muy interesante Hay cosas mucho mejores ahora Pero a mí me Me Para lo que tú lo necesitas Te va Sí Después quería preguntarte Por los Aurora Los Aurora Estos los links Siempre han ido un poco Atrás de los Apogee O sea ¿Por qué elegiste tú los links Y no los Apogee Por ejemplo? ¿Llegaste a probar los dos Frente a frente? Sí Tengo una unidad móvil Un camioncillo Que tiene conversión Apogee Y tengo los ADX16 No he puesto uno al lado de otro O sea Cuando me tuve que comprar un Un convertidor Primero me compré uno Y luego me compré otro Era como A ver qué hay Y a ver qué presupuestos hay ¿No? Ajá Una de las partes del O sea Que prácticamente lo hiciste En cuanto a las necesidades técnicas Que tenías Y no en cuanto al sonido ¿No? Bueno Eran suficientemente buenos Ajá Y para mí suenan bien No son No es la mejor opción Probablemente Apogee Mola más Por supuesto Si pudiera poner todo Craneson Estaría muy contento Claro Pero ¿Cuánto cuesta un Craneson? Si este cacharro cuesta El doble que uno de estos Claro Entonces Bueno Claro Pero eso es Tú lo sabes Tú eres ingeniero Yo soy ingeniero Esto es ingeniería Sí O sea La ciencia busca Soluciones a los problemas Los ingenieros buscamos soluciones a los problemas Ajustándonos a un presupuesto Y optimizando cosas Bueno Pues esto es ajustarse a un presupuesto Exacto O sea Para lo que tenía que grabar Y para los trabajos que tenía que hacer Este era una buena máquina Comprobarte el AD16 y el DA16 Te suponía el doble que uno de estos ¿No? Sí Claro Y el Waves este Nunca lo había visto ¿Esto qué es? ¿Es como un compresor? Pero sin el como Es Pero jamás lo había visto Pero de la marca Waves Sí Waves hace algunos cacharrillos hardware Ahora lo han dejado de fabricar Es un Puig Child Es lo que hace el plugin del Puig Child Ajá Que es una copia del Fairchild Sí Se supone que es un modelo del Fairchild Que tiene Jack Joseph Puig Por eso lo llaman Puig Child Pues esto es la versión hardware Tiene todos los controles ¿Y qué Fairchild se supone que imita? El... ¿Cuál es el estéreo? El... El... El 670 670 Pero ese es Barimu Este tiene una DSP dentro Ajá Fuera de coña es digital Vale, vale Vale, es que yo Lo que tiene es muy buenos convertidores Sí Entonces yo lo compré porque me hicieron una oferta muy buena Entonces lo uso como convertidor Y a la vez puedo comprimir Sí, sí, sí Y lo he comparado con el plugin Y creo que suena mejor Claro El compresor mola más Algo... Ellos dicen que es el mismo compresor Que te venden en el plugin Pero yo creo que no Claro Algo de trampa ahí Porque estos cacharros eran mucho más caros Entonces no puede ser lo mismo que un plugin de 100 dólares Muy bien Y por aquí Más cacharrada que tienes aquí Más cacharrada Vale Los dos racks que quedan Uno es... Uno es sobre todo previos Y otro es ecualización y compresión Sí, lo que suele ser la dinámica Sí, están ordenados Hay algunas cosas que al final eran Bueno, pues esto vamos a meter en este hueco Pero está ordenado Entonces, aquí hay un par de cajillas que son de estas para ajustar la fase Sí También hay un IBP ahí arriba de Little Labs ¿El Little Labs ese para qué lo usas? Este Para guitarras Este para cuando haces tomas con dos micrófonos o tienes dos señales para ajustar la fase entre los dos Y estos también Vale, vale Entonces es muy útil para grabar guitarras, para grabar baterías Para no estar en contrafase Si lo usas, por ejemplo, cuando pones dos micros en un cono, ¿no? Sí Vale, vale, vale Yo me fijo mucho al grabar Me fijo mucho en las cuestiones de fase porque es lo que luego te define el sonido de la mezcla Entonces, sobre todo con baterías, con guitarras y todo eso es muy importante ver que todo esté lo más alineado posible, ¿no? Entonces, más que ponerte a procesar con ecualizadores y cosas de esas, es más importante la posición del micrófono y las posiciones de los micrófonos cuando haces una toma multimicrófono, las posiciones de los micrófonos entre sí Cómo están entrando el sonido en todos los micrófonos a la vez, ¿no? Y comparar las fases y si no están, lo ajustas con eso, ¿no? Sí O mueves el micrófono o le puedes utilizar un cacharillo Esto además me permite hacer reamp también O sea, puedo... Por ejemplo, lo hacemos mucho con bajos Como el grave de un amplificador de bajo se mete, si lo tienes en las alas, se mete por todas partes O sea, que sueles usar el reamp, ¿no? Sí, si contamina mucho la batería lo que hago es grabar el bajo por línea y luego mandar desde el Pro Tools ¿Y el reamp solo lo usas para bajos o para guitarras también? A veces lo usamos para guitarras Tenemos posibilidad... se puede usar para lo que sea realmente Pero a mí me gusta usarlo con bajos Además los bajistas siempre al principio te miran fatal ¿Cómo que no vamos a usar el ampli? Pero cuando ven que pueden irse allí, están oyendo su bajo y pueden cacharrear ellos en el ampli y ajustarlo sin estar tocando todo eso Y luego escuchan el resultado y les gusta Y las muevan Vale, pues vamos a ver el resto de cacharros Veo ahí un M2000, ¿puede ser? Si es un multifacto... Este es un M2000 Un M2000 que me compré... Allá por el 95... 94 o 95 Y lo llevaba de gira cada vez que me iba a hacer un concierto Si, es un típico multifacto Si, tiene buenas Revers Ahora mismo lo tengo desconectado, pero... Pero porque... Bueno, no lo necesito, pero es muy bueno A mí me gusta mucho Me gusta la Revers de TestElectronic Veo un Lansbox, veo un Averis, un Lindel, un Retro Este es un Retro, el compresor, que es el único que se sale de la filosofía de previos Si, ese lo estuve mirando Ese luego lo vamos a probar porque lo estuve mirando para mí Según ellos, está basado en el Barimú Entonces hay que escucharlo Hay que escucharlo Es un cacharro muy interesante A mí me gusta mucho Ahora mismo de mis favoritos para voces, para acústicas Para bajos también Esta es la versión chiquita de otro que tiene en formato rack bastante más grande ¿Del Gates, dices? Si, del SDA Level Yo creo que son diferentes ¿Si? ¿Son diferentes? Yo creo que son diferentes Yo me quiero comprar uno de esos, pero también está en la lista de la compra También está en mi lista de la compra Luego todo esto son clones de Apis ¿Y por qué decidiste eso si no Apis? Estos son de Isaac Rico Ah, vale Tienes que preguntar a él Vale, vale Son más baratos Sí, sí, sí Está bien una cuestión de precio Tenemos, hay un par de 512 aquí Sí Que son BES Son de los logos A.O.C. me parece O sea que es Y además es muy curioso porque estos Esto es un lunchbox que me compré Que todavía no he llenado Y primero me compré este Lo compré como en Cádiz O en Granada, por ahí Y este lo compré en Barcelona Y me parece que hay dos números de serie entre ellos ¿Ah, sí? O sea, no están pegados, pero casi, casi Lo cual es estupendo porque suena muy parecido, claro O sea, en algún momento estos en la fábrica estaban uno al lado del otro Sí Sí, sí, sí Hay un 1073 de serie 500 Y hay un 550 Y este de Vintage Design Esto es un, el Pro Pack es una copia de un canal NIF Con ecualización, con compresor y todo eso Es tipo un 1081 o alguna cosa así Ajá Pero esta marca es reciente, ¿no? Estos no llevan mucho... Sí, esto es de estos De estas que fabrican ahora nuevos Pero suena muy bien A mí me gusta mucho también Para bajos es muy impresionante Como creer que pone bajos Vale, ¿y este de abajo? Este de aquí abajo que todo el mundo dice ¿Esto lo venden en Toman? Porque tiene puesta la pegatina de Toman Esto no tiene pinta de Toman, ¿eh? No Este es un clon que hace un gurú canadiense Es un clon de un Red 47 de EMI Ajá Entonces es un super previo de válvulas Son tipo 3000 euros de previo de válvulas Uff Suena muy bien Lo estrenamos Cameron Jenkins y yo Grabando un disco de Amaral Ajá Y yo me acuerdo que Cameron me llamó Me dijo, tío, estoy en Nueva York Estoy probando un previo que suena impresionante El tipo que los hace dice que si no lo queremos Se lo venden a Lenny Kravitz que se ha llevado 8 Entonces le dije, debe molar, tráetelo Y lo compré Y vola Al final me compré uno y otro se lo compró Cameron Sí, sí, es muy impresionante Bueno, es el rollo de todos los previos estos de válvulas Suena muy bien Debajo hay un Germanium de Chandler Es un previo Es un previo con transistor de Germanium O sea, es el rollo un poco Un poco nid Sí Debajo Universal Audio Un estéreo Universal Audio Y luego un poco cacharrería antigua Estos son dos V672 No, son Telefunken Estos son Telefunken 672 Estos transistores Y el de abajo Son dos V72 Estos también son muy impresionantes Estos los enracó Pablo Cajayan Este lo compré por Ebay y Pablo lo modificó Por eso puso la pegatina Y yo no se la he quitado Pero este realmente lo hizo algún alemán o alguna cosa de estas Este sí me lo trajo Pablo Y ya no se lo devolví Prueba esto Y lo probé Y te lo miraste Sí Y por aquí quedemos La ecualización Y aquí voy a hacer un inciso La ecualización esta cada vez lo uso menos porque me gusta mucho lo de la mesa Cuando ecualizo en grabación paso por la ecualización de la mesa Pero vamos Hay un par de Chandlers Que son de Isaac Hay un Telefunken A ver que no lo diga mal Y un Neumann Dos y dos Este sí Me gusta mucho El GML Y ya está Esta es la parte de ecualización Y debajo hay compresión Hay un poco de todo Pero también es como un poco compresión creativa Este es muy chulo El TG1 de Chandler Es imitación de estos de Abbey Road Y cuando quieres una compresión Como la que tienen los discos antiguos Que se oiga Y quieres que realmente Esculpir el sonido Jugando con el instrumento El micrófono Y luego con la compresión Este hace cosas muy espectaculares Para guitarras va muy bien Para bajos Incluso para voces Algunas veces lo uso Lo que pasa es que para voces Tienes que tener muy claro lo que vas a hacer Porque es muy bestia Se oye muchísimo O sea, el retro es mucho más Más útil Sí O sea, si quieres ponerte a hacer cosas un poco Comprometidas Te vas a uno de estos Y bueno El FATSO Que también tiene sus Guarrerías de compresión Y distracción armónica Y todo eso Me gusta mucho Igual que hay un Un distresor aquí abajo Apenas no tenía una pareja Para poder pasar estéreos Pero vamos En vez de eso Lo que hago cuando El FATSO Por ejemplo Lo uso mucho Para ambientes de baterías Y cosas así Ajá Porque eso es lo que quería preguntar Que aquí por lo que estoy viendo Es casi todo en estéreo O sea Sí Casi todos los equipos Que tienes en este rack Es en estéreo ¿Eso es por algo? Bueno Porque han ido cayendo así las cosas Pero Claro Es lo mismo que pasa con el Con el 192 La mayoría de las veces Cuando estás grabando Cosas sueltas Grabas con un micro O con dos micros Grabas una guitarra Le pones dos micros Grabas un ambiente de algo O un piano Le pones dos micros Entonces Para mí tiene sentido El pensar En dos super canales de grabación O sea Yo pongo dos buenos micros Dos buenos previos Dos buenos compresores Dos buenos ecualizadores Y dos buenos convertidores Entonces por eso hay Un G192 Y luego Lo que mola O lo que hay que intentar Es tener parejas de cosas Una pareja de Apis Una pareja de V72 Una pareja Porque si tienes uno solo No puedes grabar estéreos Claro Tengo un previo de válvulas Muy bueno Pero solo tengo un canal Claro Entonces cuando quieres grabar un piano O algo con dos Con dos No puedes Solo puedes una voz Y Entonces claro Pensando en cosas estéreo Y se hacen muchas cosas en estéreo Pues Es interesante Contar con lo que se pueda Que tenga dos canales Entonces este tiene dos canales Este tiene dos canales Estos son dos canales Este es un estéreo Este ya el mono Pero ahí también es mono Claro Si quiero usar el LA3A O el quiero usar el TLA100 Ya solo tengo un canal Entonces bueno También eso Eso te condiciona La elección del previo O la elección del compresor O la elección del procesador Cuando vayas a grabar Lo que voy a grabar Es estéreo o es mono Si es estéreo Y quiero procesarlo Sé que voy a tener que elegir Una dinámica O voy a tener que elegir Una ecualización estéreo Pero bueno Ahora íbamos por el Faxo El Draumer Un Draumer Este del 1968 Este es estéreo Y de válvulas Muy chulo Si la verdad es que Se lo probé yo Ese cuesta unos 1200 euros Y da al pego O sea está bastante bien Está bien Yo últimamente lo he estado usando Con guitarras y cosas así Porque este también es de Isaac Y no lo conocía mucho Pero vamos Me puse a cacharrear Para mí me gusta Ahora la gente de Draumer Lo ha sacado en 1978 Que es estéreo Pero tiene el formato Como el API El 2500 Que son Un control para los dos canales Y los dos buúmetros A la derecha A un lado Sí Tiene buena venta La gente de Draumer Hace buenas cosas Este es el Teca Que es una copia Del compresor De la Solid State Entonces tenemos dos Porque hay uno allí Claro Y Uno que tiene la propia mesa Y usa los mismos VCA Y todo Te supone que sí Me vas a preguntar Que si los he comparado No los he comparado No me interesa Es que no me interesa compararlos Me da igual Si suena bien Te gusta Sí Sí A mí me gusta Ese me gusta mucho Y además Como hay cuatro buses de salida Permite hacer cosas Como compresiones paralelas Y cosas así Claro En un momento Te puedes poner a jugar con buses Y de repente Usas mucho la compresión paralela Sí Para mezclas finales Para baterías Para muchas más cosas Pero bueno Es que claro Lo bueno de la compresión paralela Es que puedes Puedes ser más Más bestia con la compresión Más agresivo Y no perder el ataque Que es lo que normalmente Te pasa con los compresores Claro Entonces Para voces Muchas veces funciona muy bien A veces Pruebas No tengo una política directa Simplemente es saber Que la compresión paralela Está ahí Y la compresión no paralela Está también ahí Vale Entonces para dejar pasar El tránsito Fijas un ataque lento Claro Dependiendo de Tú juegas un rato Con el compresor Dependiendo de lo que estés grabando No tengo una política Ni para voces Ni para guitarras Depende de la guitarra Depende de la voz O sea Te puedes llevar sorpresas Entonces Hay que saber un poco Todas las opciones que tienes Y irte moviendo un poco Ya por lo que te dicta La experiencia Pero en un momento dado Si hay que hacer compresores paralelas Pues Vamos Muy bien A mí me gusta mucho Para baterías me gusta Y para voces Y para voces a veces también Vale El Summit Luego un Tele100 Que para mí es Es un súper cacharro Es un compresor Que no es carísimo Este grau es óptico ¿Puede ser? Sí Es óptico Es óptico Es de válvulas Y funciona muy bien Ahora mismo Yo lo pongo más o menos En el mismo sitio Que el retro O sea Para el mismo tipo de cosas Va muy bien para voces Va muy bien para bajos Para guitarras acústicas Y cosas así El LA-3A Es de los nuevos De la reedición que hizo Sí De Universal Audio Pero está muy bien El Distressor Y el Joe Mic Que realmente el Joe Mic Yo no lo he usado nunca Es de Isaac también Es que nunca llego al punto De necesitar tantos compresores Claro ¿Y el Manley este que he visto aquí? Este de un amigo Que tiene puesto a la venta Y me lo ha prestado Es un Yo creo que es una versión mono Del Manimoo Ajá Ya no lo fabrican Estuve mirando en la página web Y ya no lo fabrican Es muy bueno O sea Lo he estado probando Y es muy bueno Si tengo ocasión Lo voy a poner en el rack En algún lado O sea ¿Lo vas a comprar? Sí Pero bueno Sí, sí Sí consigo Sí consigo hacer un poco de caja Tengo demasiadas cosas En la lista de la compra Estás entonces como todos Claro Y por ahí atrás Creo que vi algo más ¿Puede ser? No Bueno ahí Sí Eso ahora mismo está desconectado Hay un previo Altec Un previo compresor Un previo limitador Debajo hay un 160 Un 160 De TVX Y lo de abajo Es un cacharro de Behringer Y por qué tienes desconectado El 160 Si eso es un pedazo de compresor Ya Pero veis que Ya tengo demasiadas compresores Ah y los estás vendiendo ¿No? No Están ahí Cogiendo polvo ahora mismo Madre mía Sí En la parte Ahí en el almacén Tenemos un par de racks Con previos Que no caben en el En el rack del estudio Previos míos Y previos de Isaac Y lo que tenemos Los tenemos Para poder bajarlos abajo Para caso de grabar música Abajo hay como 12 canales Entre lo que tienen ellos Pero nosotros podemos bajar Otros 24 Una cosa que os he olvidado Preguntarte así rápidamente Es que me comentes un poco Para qué usas cada cosa ¿Sabes? Pues me ha gustado por ejemplo En guitarras tal O lo uso para cuál ¿Sabes? En plan un poco rápido Vale Pues como os he dicho antes Uso mucho la mesa Los previos de la mesa Cada vez me gustan más Pero si no También depende un poco Claro La elección del previo Depende mucho De lo que vayas a grabar Entonces tú me dices ¿Qué previos usas para guitarras? Yo te digo ¿Qué guitarras? ¿Qué micros pones en guitarras? ¿Qué guitarras? Claro Yo ya estaba hablando Con Juan Aguirre de Amaral Porque me estaba preguntando Oye ¿La vez aquella que grabamos ¿Qué micro usaste Para grabar la guitarra? Porque estaba muy bien Yo decía ¿Pero qué guitarra? ¿Qué guitarra? Bueno La guitarra de Juan Aguirre Ya más o menos sé por dónde va a tirar Va a tirar por el mundo Vox Seguramente iba a utilizar Pues a una Rickenbacker O una Telecaster O alguna cosa de estas Entonces si es una guitarra Si es una guitarra finita Yo busco un previo gordo Entonces un previo gordo Pues un NIF O algo que le dé cuerpo A la grabación Y a la elección del micro Igual Si voy a grabar con una Telecaster Y voy a grabar con un Vox Sé que el sonido va a ser Tirando a brillante Agudo Y va a ser un poco cuchillo Bueno pues entonces Voy a poner un micro Que se coma eso Y lo engorde de alguna forma Y no me salga No me lo multiplique Entonces a lo mejor Tiro más a un micro de cinta Que a un dinámico O a un condensador Si es una guitarra Con un Marshall Voy por el otro camino Busco previos Que no me hagan una bola de graves Y que me permitan Definir el sonido de la guitarra Entonces depende un poco De cada situación En la elección del previo Lo más neutral Es la mesa Que valen para los dos Claro porque SSL Es bastante transparente Si Es muy políticamente correcto Pero a la vez tiene punch Y tiene un buen sonido Muy bueno Entonces Es una de las cosas Que me gustan de la Soli Estate Las NIF Las NIF nuevas La VR y todas estas Si la de los 88 Tienen unos previos Un poco más blanditos Suenan muy bien Pero tienen Digamos que tienen Menos mala leche Entonces Está muy bien para otras cosas Y aquí igual Igual que la elección De si válvula o transistor Depende Cuando pones una cadena Que tienes un micrófono Un previo Un compresor Y un ecualizador La elección De si una cosa Es válvulas o transistores Depende de lo que estemos grabando Y depende de donde vayamos O sea Si quiero irme al mundo retro Pues a lo mejor Lo pongo todo de válvulas Pero sabes que Si pones todo de válvulas Al cabo de un rato Tienes aquello sonando A válvulas Crispa y yo Bueno si quieres eso Pues perfecto Si quieres algo más Limpio Más moderno Más lo que sea Entonces a lo mejor Te vas al mundo transistores Normalmente con vino Si quieres un micro de válvulas Pues no pones todo el rato Válvulas Bueno pues voy a coger Un previo De transistores Y luego a lo mejor Pongo un compresor de válvulas O un compresor De estado sólido Dependiendo de Dependiendo siempre De lo que estemos grabando O sea que es que Tampoco tengo Una receta mágica Eso hace también Que no te suelen Todas las grabaciones iguales O sea Hay gente que Hay ingenieros Y productores Que Que tienen Una forma de hacer las cosas Que hace que sea muy reconocible Yo intento Intento usar más neutral No sé si lo consigo Pero lo intento Intento que no Que se le escuche al artista Que no se me escuche a mí ¿Y del rack Que tenéis ahí en almacén ¿Se puede ver? Los equipos que tenéis Ahora lo miramos Si quieres Miramos aquí Miramos a ver No sé No sé si vamos a poder llegar Porque está todo lleno de cosas Está Ahora mismo no me acuerdo Aquí hay De todas formas Hay parte que está abajo Porque ahí Tengo unos previos ATI Ah ATI Sí Tengo unos canales Previos de ocho canales Que suenan muy bien Y los he tenido Puestos aquí Hasta que Ha llegado La cacharrería Que los ha echado fuera Entonces de repente Tenemos dieciséis canales De previos Que suenan muy bien Que son portátiles Que te vas a poder llevar Y los hemos puesto Ahora justo En la sala auxiliar Para unas grabaciones Que tenemos que hacer La semana que viene ¿Y qué más os comento de aquí? No sé Pregúntame Lo que tú consideres Importante Porque yo Mis preguntas Ya más o menos Las he hecho Entonces Lo que tú consideres Importante O que quieras Decir a la gente Está viendo el vídeo Acerca de tu proceso De mezcla De grabación De masterización De cómo usar equipos De la sala De la acústica De qué micros De cómo grabar De cómo grabar Lo que tú consideres Importante De microfonía Afortunadamente ahora Hemos juntado como tres sets De microfonía El de Isaac El mío Y el de otro amigo Que tiene Bastantes cosas Los micros Están todos escondidos Por aquí En las cajas De aquí detrás Y hay un poco De todo Hay una parte De microfonía Dinámica Hay unos cuantos 421 Casi todos Son blancos No azules Esto es un Beta 52 441 Tenemos algunas cosas nuevas Este es un descubrimiento Que me gusta bastante Es un M82 De Telefunken Pero estos son los nuevos ¿No? Estos son nuevos En el bombo ahora mismo Hay puesto un D12 VR Los nuevos Que hace AKG Que suena muy bien Es uno de mis micro Favoritos para el bombo Esto es todo Sobre todo dinámico Aquí hay más dinámico Hay 57 Hay parte que usamos En directo Este es un Beta Un Beta Beta 91 Si lo digo bien Que realmente Yo no lo uso En estudio Hay un poco De microfonía Audix Para Tom Supongo ¿No? Para todo Me gustan los i5 Me gustan bastante Como sustitutos de 57 Igual que Unos que he encontrado Ahora hace poco Que tengo por aquí Compré 4 Que iban a tirar A la basura El que me los vendió Dice Los M la tira Y me los llevan Los M69 Esto si tiene pinta de retro Si Tiene pinta de retro Y los iban a tirar Porque no valía el conector Llevan el conector DIN Entonces Uy esto ya no se puede conectar Tíralos Y están nuevos Es un buen micro dinámico Entonces Donde pondrías un 57 Puedes poner uno de estos Y a mi es una microfonía que me gusta mucho Joder Pues tuviste suerte entonces Si Si Bueno Tuvo suerte el que me lo vendió Porque le regalaron como 10 Claro Bueno Pero vamos yo estoy contento porque lo siguen fabricando Y me salieron a mitad de precio Claro No me importa que tengan conectores Conectores tu que no Aquí también hay todo microfonía Tenemos Estoy ordenado todo en cestas de fruta Estos son SES Son micros de cinta Los Estos se llaman el R1 Me parece que es Yo también a la hora de A la hora de mirarme los Los nombres de los Los números de los micros Y todo eso Soy un desastre Pero estos también son Son micros de cinta que sirven un poco para todo O sea ya los he probado como Verges de batería van bien Con las guitarras eléctricas van bien No cuesta lo mismo que un Roger Pero bueno No tiene por qué hacerlo A mi un micro que me gusta mucho Que Estaba puesto en el charles de la batería Es el 160 De Beyer Ese como micro de guitarras Antes cuando se estaba hablando De lo de Juan Aguirre El micro que le había puesto La guitarra a Juan Aguirre Es el Es el 160 El M160 Y el otro día me mandó un WhatsApp Y me dijo Tío me he comprado el micro Y es impresionante Digo bueno Me alegro que le gustaba Es un micro que funciona muy bien también Ambientes Instrumentos acústicos Bueno estos son más Más R1 Tenemos como cuatro al juntar Los tres de microfonías De uno y otro Pues hay Hay bastante posibilidad Aquí hay Bueno Hay más cosas nuevas Sí de pedaz De pedaz Estos Ah están fuera Están en un maletín Son los 2011 Son de estos finitos Tipo lápiz Que también como micro de propósito general Es muy buena opción Este es un micro de cinta Coles El 40 ¿40-40? O 38 No El 38 es el grande No sé qué número es este El 40-40 yo creo No lo sé Está también bastante bien Otro micro de cinta Hay una octava por ahí guardado También voy rotando la microfonía Según la época en la que me pille A lo mejor estoy grabando Ahora mismo en los tomes Tengo puestos electro voice Pero en otro momento puedes venir Y hay 421 Y también depende de la batería Que estamos grabando No es lo mismo una batería de rock and roll Que una batería de jazz Que algo más acústico Vas buscando diferentes sonidos Atrás del micrófono Sí Si sabes más o menos la tímbrica Que te da determinado micrófono Claro Pues se cambian Igual que ahora mismo Hay 40-50 condensadores Puestos en los overheads Pero otras veces usan Por los micros de cinta Bueno pues poco más Hemos visto todo Te hemos hecho unas cuantas preguntas Así que por nuestra parte Encantados Pues es un placer Y nada Esperamos verte En la cresta de la ola Manteniéndote ahí bien arriba Bueno A ver Venga gracias José María Gracias a vosotros Hasta luego